Esta mañana fue detenido el esposo de Pilar Garrido, la mujer española desaparecida desde el 2 de julio en Tamaulipas y cuyos restos aparecieron 24 días después. De acuerdo a las investigaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado, Jorge Fernández habría sido el asesino de su esposa. A mi cuñado lo voy a defender hasta que las pruebas me demuestren lo contrario. Así defendía la hermana de Pilar Garrido a su cuñado Jorge Fernández González. Sin embargo, hoy la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas detuvo al esposo de Pilar, la mujer española que desapareció el 2 de julio. Existían indicios suficientes para considerar como probable responsable al esposo de María del Pilar del delito de homicidio. De acuerdo a la investigación de la Procuraduría, una de las inconsistencias de Jorge Fernández fue mentir en el cálculo del tiempo que hizo en el trayecto de la playa La Pesca a Soto La Marina, donde dijo que él y su esposa habían sido detenidos por dos hombres armados, además de que denunció un día después la desaparición, pues argumentó que estaba cansado el día que ocurrieron los hechos. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a Imagen Noticias que el auto donde viajaban sí fue lavado antes de realizar la denuncia. La Procuraduría también aclaró que en la zona donde se denunció la desaparición nunca se ha tenido información sobre la presencia del crimen organizado. Durante la investigación, Jorge Fernández incluso realizó un retrato hablado de uno de los presuntos delincuentes que se habían llevado a su esposa. Él es licenciado en criminología y trabajó en la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, una escuela especializada en seguridad y tácticas policíacas. Los restos de Pilar Garrido fueron encontrados el 26 de julio en un paraje del municipio Villa de Casas, solo a 10 kilómetros de donde se reportó su desaparición. La necropsia confirmó que la mujer había muerto por asfixia y que presentaba heridas en la nariz, el cráneo y el cuello. Mi cuñado está pasándolo mal, pero tiene la conciencia tranquila. Él siempre dice que el que nada esconde, nada teme. Siempre ha dejado todo para que la policía pueda investigar. Por lo tanto, él está destrozado, está pasándolo mal, pero tiene que luchar por un bebé y porque salga la verdad. Desde que se supo de la desaparición de Pilar Garrido, el diario español El Mundo insinuó con varias notas periodísticas que Jorge Fernández habría sido el asesino de la mujer española. Sin embargo, la familia de Pilar Garrido siempre desmintió estas acusaciones. Él es parte de mi familia, mi hermana se casó, lleva 11 años con él, tenemos un sobrino y si hubiera algo incriminatorio fuerte ya estaría encarcelado. Pues está encarcelado esta noche. Imagen Noticias habló esta tarde con la hermana de Pilar Garrido, quien se encuentra en Valencia, España. Ella nos dijo que por el momento no va a hablar con los medios de comunicación sobre la detención de su cuñado. Hay que recordar que la madre de Pilar Garrido se encuentra en Ciudad Victoria, donde vivía con Jorge Fernández y el hijo de Pilar. Hoy la Procuraduría de Tamaulipas también informó que los restos de la mujer española ya pueden ser repatriados precisamente a España para poder realizarles una nueva prueba de ADN y confirmar para la tranquilidad de la familia que sí son los restos de Pilar Garrido. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión. Gracias por ver el video.